Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías Sin existir todavía Música Música Si desapareció El mío aparecerá Creyeron que murió Música Y aquí se nace Aquí la vida renace Música Música No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y dos existías Música No eran buenas esas épocas No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Música Fue hace veinticinco años Y dos existías Y dos existías Sin existir todavía ¡Gracias! ¡Gracias!